Voy a seguir tu camino para hacerme tu amigo Voy a hacerme tu amigo para ser tu galán Y ya siendo tu galán si me quedo contigo Y como buen caballero hablo con tu papá Y ahí me lo dijo el destino, que si me caso contigo Y ahí me lo dijo mi abuela, a corazón de la abuela Y ahí me lo dijo el destino, que si me caso contigo Y ahí me lo dice mi abuela, a corazón de la abuela Y ahí me lo dijo el destino, que si me caso contigo Voy a seguir tu camino para hacerme tu amigo Voy a hacerme tu amigo para ser tu galán Y ya siento tu galán si me quedo contigo Y como buen caballero hablo con tus papás Ya me lo dijo el destino, que si me caso contigo Ya me lo dijo mi abuela, apuración de la abuela Ya me lo dijo el destino, que si me caso contigo Ya me lo dice mi abuela, apuración de la abuela Ya me lo dice mi abuela, apuración de la abuela Gracias por ver el video